Acá estamos en la Quinta de Amadeo, esto es lo que nos vamos a clavar hoy. Y ahí están los comensales, listos para degustar este chivito. Allá lo tenemos a Mingo, que es el autor de este espectacular asado. Asado, chivito, molleja, de todo de acá. Y bueno, estamos pasando un día espectacular. Ahí viene Franci. Ahí está Daniel. Vamos todos. Allá está Yanni. Yanni, saludo, Yanni.